Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 4 de noviembre Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2 En una ocasión prediqué un sermón, y poco después oí a otra persona que lo predicaba. Creo que olvidé dónde lo había oído, pero está bien. Me senté y lo escuché predicar todo el sermón, y lo único que hizo fue añadir una cosa. No hay problema, y si el Señor lo bendijo, está bien. Para eso, predico. Creo que Dios usará a quien sea, que no le importe quién obtiene los laureles. En ese sermón dije que la incredulidad es una de las cosas más elegantes de las que abundan en el mundo. Porque la incredulidad siempre dice que será en otra parte. No aquí, que será en otro momento. No ahora, que serán otros, no nosotros. Eso es la incredulidad. La incredulidad dice que será en otro momento. Lucharemos por los milagros del Antiguo Testamento, pero no creemos en ellos ahora. Creemos en los milagros del mañana o del ayer, pero estamos en la brecha de entre dos milagros. Si tuviéramos fe, podríamos verlos ahora. No creo que debamos celebrar milagros y salir, levantar tiendas grandes y hacer publicidad de que vamos a tener un milagro. La fe verdadera dice que Dios obra ahora. Otros veían gigantes. Caleb vio al Señor. Ellos estaban desalentados. Él creyó en la palabra de Dios y obedeció esa palabra sin miedo. No basta con que lo hubiera dicho el Señor. Anna Richards Querido Dios, quiero obedecer sin temor tu palabra, aunque no llegue a entenderlo todo. Tu palabra no cabe bajo el escrutinio de mi entendimiento. Por la fe la acepto. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.